Buenas tardes, quería empezar diciéndoles algo personalmente que me da mucha alegría de que haya tantos maestros acá, un sábado por la tarde con el día que hace por querer poner este gran hito de arena y creer que las cosas se pueden hacer de otra forma diferente Así que muchas gracias y pues que aprovechen estas experiencias que tenemos aquí maestros, alumnos, personal directivo que están especializados y trabajando en aprendizaje cooperativo y pues que también agradecerles mucho que estén aquí hoy y hayan dejado lo que tenían que hacer para estar con nosotros, que aprovechen la aceptación Y bueno, tenemos a Manolo Rodríguez que lleva más de 20 años trabajando en aprendizaje cooperativo Él es maestro en el Instituto Andrés, en el tercer ciclo de primaria Juanjo, que es el papá de Pau y Bea, que es la mamá de Lucía Ellos son alumnos del Manuel García Grau, que es esto de primaria y Alejandro, que es alumno de Joan, él estudia tercero de la ESO en el SOS Bainat Alicia, que es miembro del MECRI, profesora de la universidad y está formando, haciendo formaciones en centros en aprendizaje cooperativo Joan, que es maestro de profesor de matemáticas en el SOS Bainat y lleva, este es el tercer curso, creo, trabajando en aprendizaje cooperativo y tenemos aquí a Adrián Benet, que es director del Craldo General Pescuar y trabajando también, llevan tiempo con aprendizaje cooperativo y bueno, pues la idea es que entre todos y todas lleguemos con una reflexión conjunta de todo lo que hemos visto que se están haciendo cosas muy interesantes y bueno, que nos comenten un poco, pues, cuáles han sido sus experiencias trabajando en aprendizaje cooperativo cuándo empezaron, de dónde surgió esta idea, esta motivación cómo son sus anécdotas las dificultades, los logros que han ido viendo y bueno, que empezamos a hacerlo en un primer momento como más formal dejando primero que expusieran y después preguntas pero vamos a hacerlo todo al mismo tiempo que sea más cómodo entonces, si surgen algunas preguntas que levanten la mano y, pues ya, les van respondiendo ¿Vale? Y eso es que la dificultad ¿Quién quiere comenzar a hablar de cuál es este primer contacto con el aprendizaje cooperativo? ¿Quién quiere comenzar a hablar de cuál es este primer contacto con el aprendizaje cooperativo? Ah, eso sona muy bien Y a partir de ahí, pues, como te agrada lo que estás haciendo es cuando realmente te interesas y te impliques e intentas aprender de cómo funciona y cómo se maneja este tema y ahí es donde, en el año 7, el trabajo realmente vas a enseñar en teorías, vas a enseñar en una base forta y donde ya sabes el tu trabajo, almenys yo, dentro de las mis aulas, en torno a este mundo porque considero que es el mejor Yo siempre que comencé un curso y tengo la primera reunión de padres normalmente lo que les digo es yo a los vuestros hijos les voy a donar el que donaría o el que voldría que donaran als meus hijos el mejor y eso es lo que yo intento lo haré mejor o peor tendré muchas mancances, tendré muchas cerradas tendré las nuestras maneras de hacer lo más bien pero pienso que hay que dar el mejor en educación por la responsabilidad que tenemos cara a los nuestros alumnos y a partir d'ahí, pensando en ixina, es por el motivo que yo enceto de la aprendizaje operativa Bueno, nosotros tenemos un profesor también que quizás es un poco especial y también ha querido dar una manera especial las clases y bueno, al principio siempre te queda un poco la duda de uf, estas nuevas experiencias, cómo van a ir esto de trabajo en equipo, ya lo estoy viendo unos trabajarán cada equipo luego otro se arrancará la barriga durante todo el curso al final, cómo se evalúa eso siempre te queda un poco la incertidumbre de realmente si eso va a ser más positivo o más negativo porque claro, cuando llega a casa y dice tengo que buscar, tengo que hacer tal proyecto y yo tengo tal cometido y dices, bueno, ¿y con quién lo tienes que hacer? y pues este, pero claro, yo no sé si va a hacer ese trabajo o no lo va a hacer me tocará muy hacerlo o no y dices, hombre, a lo mejor resulta que yo tengo una hija que sé que podría funcionar perfectamente con una clase tradicional, magistral, les da los apuntes ella estudia, hace los exámenes y aprueba y a lo mejor de esta manera se desmotiva lo que pasa es que, bueno, he visto que eso no ha ocurrido no ha ocurrido, supongo que es porque porque no es no es una experiencia un experimento y a ver qué sale, ¿no? sino que está muy estudiado cómo tiene que funcionar y cómo se tiene que movilizar y motivar a los alumnos entonces, sí que tengo que decir después del tiempo que he visto cómo trabajan que efectivamente ha sido muy positiva la experiencia en mi caso de mi hija yo creo que en global yo siempre que he hablado con el resto de padres y hemos comentado algo nos sorprende lo lo bien que funciona en general la clase sí que es verdad que requiere mucha motivación mucho esfuerzo por parte del profesor y mucha motivación también implicación por parte de los alumnos pero al final yo creo que la responsabilidad que implica es decir vamos a hacer un trabajo lo vamos a hacer en equipo yo tengo una responsabilidad que hacer eso a un niño parece parece mentira pero le pone las pilas más rápido de lo que pensamos y al final y al final funciona vamos lo que yo puedo decir es que funciona muy bien ha aprendido a aprender a buscar cosas se ha hecho muy responsable de lo que de lo que desea que no, tiene también son cosas malas también tiene a ver tiene las cosas malas decir uff lo que pasa es que esto es muy agobiante o esto es muy duro para mí a lo mejor puede ser pero en general en general es es una manera de funcionar muy 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 ojalá ojalá en otros cursos y en otros y en el instituto ahora cuando cuando ella pase se encuentre se encuentre más profesores con esta con esta metodología de trabajo porque creo que es la mejor a mí me agrada mucho el trabajo aquí porque cuando estamos con los mis compañeros y mis amigos aparte de estar en el patio y en el menjador si es que van también el trabajo en el equipo también con la relación con los compañeros como si siempre es más grave la relación y también como ya somos amigos y compañeros siempre nos ayudamos y desejamos el mejor solo es que siguen ahorita que a vegades cuando estemos a gira hay un membro o yo mateixa que está como a un segundo plazo y que no va a gira o cual eso también es que vaya más lento pero el mejor le va a dar mucho porque requiere mucho esfuerzo y siempre es que es mejor a mí también me gusta mucho trabajar en equipo porque siempre creo que es mejor que estar tú solo en una mesa y si te falta algo pues tus compañeros te lo dan si estás triste pues ellos te animan es que falta un bolis y siempre es mejor en mis días no más que trabajar sola y supongo que si trabajara sola pues a lo mejor diría esto me lo voy a dejar para mañana sabiendo que no solo tengo que hacer mi trabajo sino que también tengo que ayudar a mis compañeros me digo pues lo voy a hacer hoy y si no ya tengo que ayudar a un compañero pues lo ayudo si me tengo que ayudar y yo no hay y es más chulo pero que el año que viene también lo hagan y yo a veces pienso si no me voy a hacer un nuevo trabajo cooperativo pues se ve que voy a hacer al profesor que lo haga yo también este tipo de trabajo es muy más dinámico que la clase tradicional porque siempre estás aportando ideas siempre estás colaborando y también que siempre cuando me toca la matemática es que es de amb Joan el tipo de trabajo que hago en matemática en el grupo es que estoy todo el día pensando que me estoy esperando que me toque matemática porque después es una clase normal pues yo si sin alguna duda ni con pregunta del grupo que seguro que me lo dirán también te voy a ayudar y entre los grupos podemos ayudar yo voy a comenzar en aprendizaje cooperativo mientras estudiaba pedagogía la verdad ahora que soy profesora no veo otra forma de aprender porque las mejores experiencias la forma de pensar diferente lo he visto en sí trabajando en personas diferentes en aportar un puesto de vista diferentes pero eso cuando empecé en la universidad no veía un otro camino que no fuera trabajar para el aprendizaje cooperativo y enseñar a los futuros mestres y mestres la importancia de aprender en otras formas y en otra gente porque realmente en esta escuela inclusiva queremos que todo el mundo aprenda aprende igual en las mismas condiciones y que siguen en la universidad y que siguen en las que siguen en las que siguen en las que siguen en las que siguen Bueno, yo hoy os voy a dejar una estona porque tenía que dar la presentación del libro de un amigo que vamos coincidir juntos al Vicente Castell que es el instituto inicial donde yo trabajaba es doctor en filosofía, presentaba un libro titulado ¿Quién anota mis pilas? y os lo recomiendo, está muy joven yo os diría que de ballar de esta manera me les cabe de ballar en estos tios es una pasada y sobre todo, digamos que la part positiva que yo vi trobo es la profundidad es decir, de la manera, no sé si individual, tradicional o como que diguem a la manera aquella d'explicar cosas y que la tropa passiva ens agafa a punts o no pues yo trobaba que no me feia el test y que seguramente al cap de un trimestre mucha gente se despejaba en una asignatura con matemáticas que sabeu que es la más fácil de todas bueno, vamos a encontrar que el método se aplicaba a todo el mundo en mayor o menor medida todo el mundo se implicaba sí o no i aleshores, es molta empatia de vegades s'apregues a casa en les piles completas, en descárregades pero el cobre ya está funcionando para ver la próxima clase que farás aleshores, es un subidón molt gran a mi fa molt feliç i si jo estic feliç a l'aula jo realment estava preocupat pensant que estos dos anys que he tingut aquesta experiència en el meu fill, que per pena això s'acabaria és una alegria molt gran veure quanta gent esteu preocupats pel tema este perquè ve que realment això tindrà continuïtat i ho dic sincerament des de tot el cor ha sigut una experiència realment al·lucinant veure com els xiquets que els ensenyen a ells a buscar-se la informació antes mos donàvem la informació estic parlant com si jo era alumne mos donàvem la informació perquè l'única forma d'aconseguir-la era a través dels mestres ara la informació està ahí n'hi ha que saber estraure-la, n'hi ha que saber exprimir-la i el que li esteu ensenyant els crios sobretot mitjançant esta forma de ells també transmetir-la, ells ensenyar, ells compartir-la s'estan llorantant els que saben més a vegades tenim la preocupació del xiquet que sap més o el que sap menys el nivell quin faig pel que està dalt, pel que està baix en esta forma, el que està per dalt que té unes capacitats un poquet més altes assolir les seves necessitats i el que està més baix no s'hi queda mai despenjat també va darrere perquè està obligat a l'estar en grup a mantindre el nivell, per què? perquè està fallant els seus companys i té que fer aquesta feina, i té que intentar estar ahí i és la més l'ajuda fatal, per què? el aconseguir una fita no és individual és una fita de l'ú i tot això fa, per mi, realment és un canvi molt gran i estic, com he dit, estic molt agraït i vos dono l'enhorabona per intentar continuar en aquest canvi en serios m'encanta ser l'ú i introduirem al profil de col·laboració estic directora en un centre que fa 15 anys que treballem per projectes de manera col·laborativa en Guany, deu, 12 anys l'entreprendiment és el primer que cap mestre gastar cap llibre de text i després, tenim paules en el cicle altres estudiants en participació de famílies pel que podem, perquè som un poble i el volum de gent a on d'estar és més complicat volíem formar-se i contactar-me en Manolo que vingué i mos donar que any van dir, oh, espera, ahí està el camí i començàvem a treballar en en aprenentatges cooperatius les famílies s'assustaven moltíssim i ara què? on estàs llegibles? clar, com ho tirarem? però s'han d'anar donant comptes que deixe ser el camí els nanos estan supercontents i els mestres són feliços i això ha d'anar-nos la filosofia i com ho fem? perquè tenim que lo que hem aconseguit ara nosaltres hem quedat un pas més enllà i no només treballem sí que és una manera col·laborativament sinó que treballem nosaltres els mestres des de fa uns cursos i és una part que sí que vull destacar l'últim trimestre la formació que fem és obrir els nostres portes per ensenyar-los per ensenyar-los a nosaltres és a dir cada mestre li conta als altres què nasos està fent en la seva classe des de la nostra escola de qui no ho sapien i aquesta part col·laborativa tan simple i tan fácil de fer mosava que les portes d'una manera excepcional és un pas molt més endavant o sigui Manel mos va donar moltíssima formació però l'autoformació que vam fer de manera autònoma perquè jo vaig en traure els meus apunts de Manolo però m'ho va acompanyar Rosa per traure uns altres apunts diferents però estar en la mateixa classe està aplicant-ho d'una altra manera i l'altre i s'han d'anar a compte que n'hi ha moltes més realitats després d'haver rebut una formació i multipliquem uns diners és això l'escola hem de preparar de cara al futur i hem de preparar i treballar de manera col·laborativa per poder entendre'ls i arribar a un acord i arribar a fer un projecte final perquè pot deixar un país sense govern perquè no sabem com demanar col·laborativa perquè ahir va l'escola una cosa més una altra fase que hem donat és que no tenim consell escolar s'ha encarregat d'un consell escolar tenim una comissió coordinadora oberta a tota la comunitat educativa on no es vota res tot s'arriba per consens si no n'hi ha consens i se apunta se para se prepara una comissió que l'estudi i se torna a treballar i a partir d'ahí se busca la solució i la comissió se reuni tots els últims i els d'altres sí o sí més que en punts que es tractar o no sempre es busquen perquè n'hi ha de fer punts punts oberts és a dir no n'hi ha una ordre del dia i ja està és que no està en l'ordre del dia no es pot tractar no l'ordre del dia és obert quan s'obri el quan jo convoque convoque per WhatsApp perquè jo tinc a totes les mares en el meu mòbil així dins que la baixa envia l'hotel i ell es meten a mi i tampoc me molesten casi és que és un vot però no, no, no molesten de veritat el cas que envia la convocatòria de la comissió coordinadora en els punts es via per WhatsApp a tot el món és d'això és el punt i d'això de més recordeu-se que tenim este punt este punt este punt si voleu afegir en alguno ara és el moment i se diria mira que m'han d'haver quatre WhatsApp de quatre mares que volen parlar de sol de sol i s'intenta parlar que arribem a un consell d'això que s'han sorgit perfecte que no s'arriba això crea conflicte creiem una comissió mirem a veure totes les formes que hi ha i estem fa no res estem duant un mes i pico debatint per xicotetes comissions el tema dels deudes què són què no són quan s'hi fiquen si s'han identificat i estem en aquest camí per decidir què fem i què no fem tots i arribem a un consell i ho aplicarem tot el totalment de la matèria per a dir jo que conec un poc molt de prop el tema de la de Benavides crec que una de les claus és que per treballar en aprenentatge cooperatiu el claus de les nostres han de saber i han de ser capaços de treballar de forma cooperativa perquè pensa que els alumnes deixen suplen i sí nosaltres som capaços de coordinar-nos de parlar de compartir perquè moltes vegades no té el que vindre cap expert a explicar res sinó que entre el propi claustre se problematissen se trauen solucions i moltes vegades ja no cal més no cal una formació de 20 hores ni entre nosaltres som capaços d'arribar a la solució i la que jo crec que per començar la matèria cooperatiu crec que és un camí difícil perquè has de trencar moltes coses molts vicis del sistema educatiu se pensen les pares que primer que pensen el meu qui treballarà més un altre no sí què passarà però per això si tot el món rema una i no fa un mestre joles de tota l'escola que sempre estan pensant el mestre que treballa de forma cooperativa va pel tema 1 i el que no va pel tema 5 què està passant bé si això un poc fora més compartit el camí és molt més fàcil de portar i que els sexos aconseguits són molt millors què altres ventajes al revés no volíem l'aprenentatge no volíem no sabíem que volíem l'aprenentatge educatiu s'han integrat per projectes era el sistema virtual de prou mestres al principi i el projecte sí o sí te porta cap a l'aprenentatge cooperativa i se donà en compte que ahir us fa falta igual que començàvem a formar-se a la hora de buscar el sistema i se donà en compte que funciona perquè realment se duen proficis i quan alguna cosa no funciona perquè no sempre és bonic en un any estarem preparant presentacions els xiquets que estan preparant presentacions de diferents aparells del cos humà i tocar el dia de l'exposició va ser un desastre un desastre però un desastre i els xiquets i dic a veure per la sentència què ha passat és que això tan hito no és bueno doncs mòlem què ha fallat ha fallat això dialogar una setmana i ho repetim espectacular des que vol la mestra de suport que entrava totalment de tant en tant en algun moment que no i ja des que vol d'això va tu trobes mira que jo aquesta pàgina me la conec va ajudar-te a apagar els xiquets els xocs però el que és el pes el porten aixasoles i arriba a la solució i si la solució que siga és errónea no és bona o no és lo que tu esperes doncs ho dius jo aixina no ho volia volia això anem a intentar una altra vegada i l'error és el principi de l'aprenentatge definitiu i és ahí i això és l'altre molt com no ho aconseguís i ahí el que té l'aprenentatge competitiu ja no només entre ells sinó és que tu entres a jugar i tots els que estan dins de l'organitzat són els que entren dins l'aprenentatge competitiu un o més i és lo que te dona la visió que sí que realment està funcionant que estàs tu jo penso que també una de les altres qüestions d'èxit en l'aprenentatge cooperatiu és el que no és tan important encara que tots el que volem és el producte final el que anem a obtindre i sa nota i sa avaluació no és tan això el que estem obtenint amb l'aprenentatge cooperatiu encara que és el que desitgem sinó és tot el procés que s'ha seguit per aconseguir això que és el que estava comentant el company i ese procés de diàleg d'arribar a trobar-nos conflictes de trobar-nos errades de trobar-nos fracassos de tornar a emprendre de veure on ens hem equivocat d'obligar entre cometes a que els xiquets i les xiquetes parlen per a solucionar els seus conflictes i els seus problemes que tenen per a aconseguir allò que els estàvem ahir estàvem realment l'aprenentatge llavors una de les peques que té és que no es veu els resultats en un o dos mesos o dos mesos o tres mesos es veuen quan portes un, dos, tres o cinc anys treballant d'aquesta manera llavors de vegades te pots quedar com ai a veure si realment estem aconseguint el que volem o no però si ho volem en el futur jo tinc pares que m'ha passat el primer any que vaig agravar a l'escola i vaig agravar el curs de cinquè el primer any que estava a l'escola no em coneixia no vaig fer la meva proposta de projecte i se'm van tirar al coi vaig estar record que era un primer de reunió no coneixia quan vam acabar al cap de dos anys em van demanar disculpes record dels pares per la primera reunió em van dir podeu haver meditantes no? però sobretot va ser a l'altre any quan ja estaven en primer i en segon d'eso que van vindre pares que van per l'escola que encara tenen altres fills i em diuen Manolo jo no sé si els nostres fills han après més o menys que la teva manera de fer i l'altra però el que sí que et puc dir és que són una finya és que s'ajuden és que s'esperen és que en el pati busquen a trobar-se perquè les classes no estan junts i només això ja val ja val molt i s'ajuda i s'ha col·laboració i s'ha trobada perquè van crear llaços molt forts de cohesió al fet d'estar treballant i això sí que ho implicaven a la manera de treballar de manera cooperativa al llarg de dos anys jo pensem que això és un gran desbenefici i un dels grans beneficis que ha fet i això és un gran desbenefici i una i una i una i una pregunta per a Lucía, Pau i Alejandro si ens quieren contar alguna anècdota alguna experiència que se acuerden que hayan vivido amb l'aprendizaje cooperativo i com s'han sentit a la idea obliga a que si un de classe no me cago molt bé i estic en el seu grup com a adaptar-me per a saber treballar amb gent que me portes bé o mal i me pareix que és com una bona idea treballar de cine i no m'ha arribat a passar però és probable que me'n passi i no m'ha arribat a passar i no m'ha arribat a passar a passar a passar que si había un conflicto en el patio o algo pasado. Entonces este año cada vez, cada semana, tenemos menos conflictos y menos cosas, y yo creo que una de las cosas que hace que tengamos menos conflictos y menos cosas es la adaptación cooperativa que estemos más intercomunicados con un poquito más gente de aquí y entonces vemos la nuestra opinión y sabemos la verdad. A mi me agradezco porque cuando nos fuimos primer y segundo teníamos amigos y enemigos. Cuando empezamos a hacer trabajo cooperativo también seguimos así, que no eran todos amigos pero ya no eran tan enemigos. Y después, cuando empezamos a enseñar más, y ahora ya no tenemos amigos y enemigos, es decir, amigos y compañeros. Porque ya cuando alguno te cae bien, tú cuando trabajas en él pues ya no ves a solas las partes relaciones que tiene, sino también ves la otra cara que tiene ahí, las partes positivas, porque ya no soy el tuyo mejor amigo, y ya es el tuyo compañero, y tú pues lo compres más como son las otras personas, porque ya no te lo acabaré tan bien, ¿no? Muchas gracias. 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 Gracias a este tipo de enseñamiento. La capacidad de saber en grupo arribar al final a un trabajo. Todos estos tipos de cosas que abans no se hacían, gracias a este tipo de trabajo, se consiguen. Y el día de mañana a la feina, a veces el que más sabe no lo que lo consiguen, el que tiene más capacidad de compartir el conocimiento, de hacer un trabajo en equipo, de saber exposar, de saber hablar, y todo eso se consigue. Gracias a estas metodologías. Por eso continuo con este camino. Que creo que es muy importante. Bueno, no sé si hay alguien también de la sala que esté diciendo, ah, pero todo esto es muy bonito. Qué dificultades se encuentra también trabajando de esta forma. Si ha habido alguna dificultad con la que se hayan encontrado, que digan, bueno, pero vale la pena. Pero están ahí, ¿no? Que veamos la realidad, o que vean la realidad de todo lo que es difícil y tan fácil. De las dificultades, sobretot, porque no estamos formados y nos costa muchísimo y hay que buscar la información porque no me has trabajado así. Ves de una escuela tradicional donde todo lo has enseñado de manera tradicional, los padres que tienes lo han enseñado de manera tradicional y todo lo que estás sufriendo es lo que hay para de él. Es nuevo. A veces muchas veces estás batallando a soles, contra todos, porque sí que tú crees, y es importante, pero la resta de la gente no se cree, incluso compañeros. y eso es un. Y si es la paz más complicada en los chicos, yo creo que es lo menos complicado. Sí que hay en los chicos que es costa más compartir o es costa más arribarse a los otros, pero ahí está uno de los desgredos de hacerlos entender que ese es el camino de que es el futuro. O sea, ya ya cap empresa, cap treball funciona de manera individual. Cap. Ya en totes n'hi ha treuños d'equip, coordinación, cap de l'equip no sé cuantos coordinadores, y en todos los años, absolutamente todos, el trabajo colaborativo es imprescindible, desde la más baja a la más alta, en cuanto ya no pasa nada. Desde la lluvia de la vuestra o mejor de cualquier otro compañero, que no he hecho parte. En todos que hay reuniones de departamento, Mercadona y en reuniones de equipo contínuamente para matasarlos, si es trabajo colaborativo entre ellos sería mejor muchas cosas para los trabajadores. y no quedas de puyos entre ellos. El trabajo cooperativo es que es el futuro. Bueno, yo quería comentar un entrebán que he encontrado, porque le he comentado vosotros así en alguna charla o en alguna pregunta, y es, parece que la administración nos demanda crear alumnos competitivos, pues, me parece, las pruebas aquellas, la selectividad. Lo que voy a hacer en primer lugar de la batalla de aprenentaje cooperativo, voy a hacer basado en proyectos y vos topareo en que los alumnos busquen una nota, y eso es una perversión muy grande, y busquen un libro y busquen que el año que viene tenen una cosa final que se llama selectividad, lo cual es un contrasentido, porque después van a ir a la facultad y allí tornaran a trabajar colaborativamente. Es un poco un contrasentido. Yo veo que la cuestión es una mica que facen intervincia las emociones en el proceso del aprendizaje. Está claro que no se pueden desatendre las pruebas aquellas diagnósticas o las pruebas finales, lo cual eso, o la selectividad ahora mismo, que no sabemos ahora mismo qué pasará. Pero sí que podemos hacer que los grupos trabajen colaborativamente para andar pujantse unos a los otros el nivel, y así que se pueden preparar a estas cosas sobre un crisma colaborativo, por descomptat. Yo os diría que la heterogeneidad de los grupos a nivel emocional, a mí en primer de batxillerat, pues, me ha funcionado mucho. En el sentido de que, pues, ahora mismo vamos a hacer eso, no en el primer trimestre, porque apenas se conocían, cada uno venía de un puesto, pero sí en el segundo. Y voy a encontrar, pues, chicos que me dijeron que en aquella compañía no volían estar, o en aquella compañía no volían estar, o en aquella compañía no volían estar, por la razón que fuera, porque no se encontraban en el nivel adecuado o tal, ¿no? Al cap de dos semanas, bueno, de consejos y tal, pues, no volían trabajar en otras personas. Ya la nota rosa es que tengo la primera parella colaborativa de batxillerat. Ya que les vais voler... ...molt engariñats a la porta de l'institut. Ya que vos lo avería en otras cosas. Al final, ya sea, yo también espería la cosa que me diré, y me sentía aquí. Hay un poco de dificultad que he encontrado en la reproducción de la competitividad. Y la parte de intentar trabajar de forma colaborativa sin intentar explicar qué es eso. Porque los alumnos solen venir muy viciados y la forma de entender el equipo es y eso es nuestro trabajo. Intentamos trencarlo sin hablar de cohesión, de la importancia, de la heterogeneidad y todas estas cosas ha hecho que fracassara normalmente durante todo el primer semestre porque no intentaba invertir tiempo en trabajar estas habilidades, estas partes tan importantes. La verdad es que ha sido tanta recompensa que se me han olvidado muchas veces de estas dificultades que tengo sí que he intentado mejorar, he intentado trabajar mucho el tema de la cohesión, pero yo acabando un curso en mestres desde los 18 años hasta los 50 que he tenido y que al final me dieran que fuera en una clase o que la alumna de 50 me diera que ser parte de esta clase, pues para mí ya es más que suficiente para ser una futura mestra o no. Pero creo que ha aportado muchas cosas al grupo muy interesante. Gracias. Gracias. Por ejemplo, en el caso del Carabinavites me consta que abans de entrar en el tema del aprendizaje cooperativo donde he trabajado diferentes cosas. Una, que si penseu que n'hi ha algun itinerari que os protege. Una altra, que si penseu que todo el profesorat, d'alguna manera, pot treballar cooperativamente o si n'hi ha algun tipo de características humanes que harían determinadas personas más proclivas a ser docents cooperativos que otras. Por ejemplo, capacidad de escuchar o, por ejemplo, capacidad de trabajar en equipo, que no en todos los casos es lo mismo. Y la tercera sería si penseu que n'hi ha factores contextuales. N'hi ha pobles que tenen un determinat caràcter i n'hi ha pobles que estan a la mitad del poble de l'altre. Si n'hi ha factores positius o al ver, la pressió d'un inspector és d'una manera i, en altres casos, la pressió de l'inspector és tendent a la innovació, no? Si penseu que n'hi ha uns factors contextuals que afavoritzen aquestes tres qüestions. Si n'hi ha un itinerari que normalment porta ahir, dos, el perfil del docent colaborativo i tres, els factors contextuals. I un altre, comentar una cosa que hi hagi Joan, que me pareix paradoxal. Jo dono classes també, a part de ser mestre, dono en primer de la universitat. Entonces, curiosament, els alumnes que venen d'una selectivitat m'han treballat millor en els grups interactius que els que venen de mòduls i no han tingut la pressió de la selectivitat. És un comentari que dic ell. En quant a l'itinerari, que era arribar a... No, no, no. Nosaltres anem buscant les inquietudes que tenien el claustre de manera... Anem plantejant el parell i ara cap a on. Doncs estiguérem... Primer començàvem amb les TICs, un grup de mestres molt inquiet en quant a les noves tecnologies. I començàvem a l'innovació, a partir d'ahí fem projectes de treball en els TICs. Des d'ahí, deambulàvem cap a intentar una comunitat d'aprenentatge. Estiguérem coquetejant-nos el grec i tot això. Així que s'agraven els grups interactius, s'agraven les tertulies literàries, s'agraven el grups interactius, s'agraven el grups interactius, s'agraven el grups interactius. Tot això va formant el caràcter de l'escola. No sé si no l'itinerari, si no, jo no ho pones. M'agraven el seguit, conforme m'agraven, detectaven... Pues, necessitem... Arriba un punt que m'agraven fer assemblees, reunions... I jo veia que se m'apoderaren les reunions en els pares, perquè tenia volum de gent, i jo no sabia dinamitzar això. Entonces, de manera que emigri, haig de humos. No sé com dominar o com manejar una reunió de tanta gent. Jo vull saber dues reunions efectives, tant de claustre, perquè tenia moltes veus, molta gent de manera de participar, com quan hi ha pares. I començàvem a formar-se en reunions efectives, i ara va millor. Ara ja sabem molt més com manejar-les reunions en gent. Ja no va dur per fer el que tu vols, sinó que s'escolten, per intentar que totes les veus s'escolten, les xiques també, i que agraven la força, i que se potenci, i que tot el món entenga. A això ve, directament relacionat amb el perfil de mestres. Se necesita un perfil de mestre incapacitat d'escoltar-se coses que no vols escoltar. És que això no ho veus bé, l'altre dia tenia una mare a la porta d'escola esperant-me, és que una altra vegada tallers, Adrià, se n'anem a veure, se n'anem a l'udit segon tiri. Veigis tu quin pecat. I és que més tallers, tots els dilluns, tots els dilluns, en la nostra escola no n'hi ha classes normals, són tallers on n'hi ha grups baratjats de xiquets. D'un dels dilluns ara també s'anem a segon de fer tallers. I quan anem a fer continguts? Tots els dilluns de dilluns de dilluns. Inclús quan fan tallers n'hi ha continguts, que és el que va per ahi. Però, acte a seguir, diu, no t'agrada el sistema. Vine a la comissió coordinadora i planteja-ho. I si és la xica a canviar? És a dir, no t'agrada, no me digues a mi. Dic, vine. I parlava amb el que parlava a l'assemblea. És a dir, va, ha de ser permeable a l'hora de les crítiques, i després dirigir a la gent perquè fa saber coses on toca. No que m'haig de fer el mestre. És que sóc a nit o no m'agrada quan fa les classes. Vine i pateixau. I parlarem amb el mestre, sentarem i veurem a les classes. Però també és molt important. I això que sigui un mestre perneable i sense fora d'espullar-se. M'expliquen? En la primera reunió jo dono els continguts. Que venen d'aquí. Prum! Totes ho vaig a donar. En arribar al seu trimestre. Mira, de tot això que anava a donar, he tocat això, 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 això. Jo no em partia llibre. I va ser una petició d'ells. Adrià, no sabem per on pas. No saps què estàs donant, no saps què estàs donant. Però us va veure, se li va buflar. I que ara no, jo ho porto tot i això, una fotocopiada i que ho dic, no és més bonica perquè, no soc el director. Però és això. Però igual que ho fas jo, un company meu, un company meu, passes continguts setmanals. Jo dic, mola, però què tu? I és dona. I ja està en primer. Tres pares que estan de ungles, de que ja sé que no subcreu. Però és veritat. I no passa res. I si ara es segura, es segura. I si ara es segura. I si ara es segura. No, és el tema contextual. Ah, el tema contextual. Va a passar, va a passar tot. Me queda perquè ja. Vale. Jo estic, és quart i ben avides, són dos pobles. Pues el dia que no tinc rollos entre els pares de quart, estic el rollo dels pares de ben avides. Son dos pobles. Entre ells tenia moltes que rampa de uno, perquè és dos ampes. Claro. Damunt tenim banc de llibres per a gestionar el material manipulatiu dels xiquets, que s'han constituït com els de la meva associació. Per tant, tinc quatre ampes. Dos ampes normals i dos ampes de banc de llibres en gent diferent. Quan l'uno no està renyit amb l'altre perquè han discutit del que sigui, han discutit i sempre estic fent de media hora entre els pares. Sí. Doncs això. Els elements, doncs, vas ensenyant-los, intentant canviar. És, ai, és, doncs, entrar en el context, en el territori, i anar canviant la manera de pensar, que parlen, que vinguen, que utilitzen els mecanismes que toca per arribar als consensos. I, a poc a poc, no només ensenyem als alumnes, sinó que també intentem ensenyar als pares a treballar de manera col·laborativa. I costa, però de poquet a poquet i en bon camí. Gràcies. 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 Pues, por respetar el horario, se ha pasado ya la hora rapidísimamente. Voy a hacer así como un resumen intentando englobar todo. Si hay alguna cosa más que se me olvide y que quieran apuntar, adelante. Así como ideas principales, pues, que sí, que sí se puede, que ya veis que sí se puede hacer de esta forma, aun con todas las dificultades y las barreras y las limitaciones, pues, finalmente nos las vamos poniendo nosotros mismos, ¿no? O sea, a todo este trabajo. Es necesario, pues, para ello romper estas creencias, estos condicionamientos que venimos cargando desde años atrás para volver a aprender de otra forma. Como decía Juanjo, la información está ahí. Como maestros, ¿qué podemos hacer? Pues, acompañar a nuestros alumnos para que aprendan a aprender de la mejor forma posible, ¿no?